¿Qué es lo que usted sabe de estas dos muertes? Ah, es que el señor se estaba pasando el puente y no hizo caso a la advertencia. La gente que le decía que no se pasara y la corriente lo arrastró. ¿Iba a ver a su mamá? Iba a ver a su mamá. Esa es la persona que murió arrastrado, pero aquí murió una persona del corazón también. Aquí sí, ella creo que sabe el nombre del muchacho. ¿De don Carlos? Él es el papá. Estaba sacando de sus cosas él, ¿y cuántos años tenía? Nació en el 83, 83 nació. Yo ando bien confundido. Él estaba sacando las cosas, llevando todas las cosas donde la mamá y se le quedó el carro por allá. Se vino ahí, le cayó una gran lluvia y entonces entró aquí hasta un apanador. Y los vecinos vieron que ya no salió, ¿me entiendes?, desde las cinco. Y entonces ya, ya, él murió por el corazón y el frío también. Pero lo vamos a llevar porque es una muerte natural. No hay necesidad de llevarlo al morgue y todo porque... Estaban asustados todos aquí, estaban evacuando. Sí, exactamente, sí. Pero gracias a Dios que los vecinos también están pendientes. ¿Cuál es el apellido de Carlos? Carlos Rápalo. Carlos Rápalo. Carlos Rápalo, de aproximadamente unos 39 años, es el joven que ha fallecido aquí en el Paraíso 3. Estaba evacuando, cayó la tormenta. Muchos dicen que también estaban soplando fuerte el viento, se asustó, ya estaba enfermo también. Más el susto, más la enfermedad y todo lo que estaba pasando, pues le dio un infarto. Y la otra víctima es un joven que estaba tratando de cruzar el Quinel cuando fue arrastrado por la cliente. Estaba esperando a pasar con su bicicleta, iba a ver a su mamá, según los que nos comentaban aquí las personas, que pudieron observar toda la escena, fue arrastrado y únicamente su bicicleta se vio como fue arrastrado el cuerpo. Aún no se ha encontrado. Habrá que confirmar, Maylin, porque Maylin habló de dos personas, entonces. Sí, una que murió arrastrada y otra que murió de una falla en su corazón. Con esto serían ya tres víctimas mortales por Iota en las últimas horas. Maylin, tratemos de confirmar esta información. Muchísimas gracias, ya vamos a volver a tener contacto con usted. Sí, antes, un nuevo informe con Francis Espinal.